¡Continuamos, mi gente! ¡Señores! Le hemos contado y le hemos anunciado que tenemos la historia de Judy Hasbun, la diseñadora barranquillera. Y gente tan violento, con lo que yo te quiero, Judy Hasbun. Oye, ¿verdad, Frank Solano? Ustedes son íntimos. Como esto no es personal, pero vea, no me contó. ¡Ah! Carlos Vargas, que mantiene ya. Carlos Vargas no me contó. Porque yo ahora es con Judy Hasbun, Lady, no con Judy Hasbun. Exactamente. Pues, todo el país que sepa lo que le pasó a Judy, pero lo bonito de todo esto es la reflexión que encierra. Porque uno de un tiestazo de eso no sale a reflexionar. Pero Judy Hasbun es especial. Mírenla. Y después de la pandemia, Dios me quitó la casa, mis empleados, el carro, mi página web. Y me traía inversionistas y después se iban a los tres meses o al año y me decía, mira, ¿tú con quién quieres trabajar? ¿Qué estás buscando? ¿Es tu tranquilidad o es el dinero? Entonces entendí. O sea, había dejado todo de último y lo primero era sacar adelante de estar en esa casa por lo que representaba. ¿Sabes? Soy la hija de Amalín. ¿Para dónde voy a coger? ¿Quieres que me devuelva para donde mi mamá? Porque ya yo no podía sostener esa casa. Yo he tenido la enseñanza más grande de mi vida porque yo conozco a Dios desde que tengo nueve años. Desde pequeñita él y yo hemos tenido conversaciones muy, muy, muy profundas porque yo perdí una hermana cuando tenía 12 años. y él era mi único compañero. Él y las personas que había alrededor más que todos los trabajadores de mi mamá, las empleadas de la mobistería, más que mi familia. Y yo me dejaba por mi intuición, me dejaba querer de las personas que me daban cariño. Y eso es lo que yo he practicado siempre. A una sobrina que amo, le dije, no me vas a hablar, mi amor, me puedo morir mañana. Fue la primera vez que lo dije. Y después mis hijos me dieron unas cartas divinas el Día de la Madre el domingo pasado y yo me asienté el lunes. Y cuando me dieron las cartas, yo dije, ya me puedo morir otra vez. Y fue cuando me estrellé. Una camioneta gigante, exploré, de esas que parecen. Se pasa del carril derecho donde iba, al izquierdo, porque había un carro parqueado y nos da de frente. Y fue cuando yo sentí que Dios me dijo, en un segundo, ¿te quieres morir? Mira, esto es lo que te pasa, si te vas a morir, pero no te vas a morir. Entonces no vuelvas a decir, porque lo que vas es a vivir. Porque yo te estoy cuidando. La guantera del carrito porque la parte de la nariz se volvió como un acordeón. Y el coso ese del airbag yo lleva con unos audífonos y me enterró. Lo primero que hago después de que me doy cuenta que estoy viva es abrir la puerta al carro porque yo dije, esto se puede incendiar. Yo vi que el motor se achicharró y me tiro así en el césped y viene una señora como un ángel de la guardia y me dice, Judy, tranquila, yo sé quién eres tú. Yo vivo aquí al frente y te voy a cuidar. ¿A quién quieres que llame? Yo no podía creer, o sea, yo no me había pasado nada. Yo le dije, aquí está mi teléfono, busca a Esteban porque mi otro hijo estaba ocupado. Le dije, a Esteban, marca a Esteban. Llegó la ambulancia y llegó Esteban al minuto. Y yo súper consciente, no me voy de aquí sin mi hijo. Y Esteban llegó y nos fuimos a la clínica. En la clínica le hicieron varios exámenes y todos salieron bien. No tuvo ninguna fractura, le dieron de alta. Desde ese momento ha estado en chequeos médicos. Yo necesitaba ese rayo, ese rayo despertador. Lo necesitaba y hoy le agradezco a Dios infinitamente porque no vuelvo a usar la palabra. La palabra tiene poder, la palabra labra y hay que ser muy respetuoso con la palabra. ¡Ay, mujer! ¿Cómo va a ser? Aplaudo, aplaudo tu resiliencia y aplaudo definitivamente que Jodi es un ciclón del Caribe. Uno no sabe dónde va a parar. Eso coge y viene el ventarrón. Pero llegó a la calma. Oye, pero chicos, impresionante que después, a ver, yo conozco a Jodi de toda la vida. Barranquillera que no conozco a Jodi. Pues no es Barranquillera, estaba metida debajo de una piedra. No le ha preguntado a Jodi que me pongo. Pero increíble, Frank Solano, que después de tanto tiempo volver a la casa de la mamá. Pero mira que en eso... Pero no a vivir, sino a trabajar. Y tú, eso, pero tú, bajo el ala de la madre, como comenzó, para volver, volver a iniciar un ciclo en el punto de partida, porque Jodi se enamora de la moda, va por la mamá, en el taller de la aguja de oro de Colombia. De la aguja de oro. Su orgullo. Y además vuelve ahí. Y me imagino que también Amalín esté feliz porque vuelve la hija al taller. Qué maravilla. Lo que ella dice tan cierto, la palabra tiene poder. Pero la de la Biblia, me han dicho a mí. A nosotros. O no, pregunto, pregunto. Porque donde la palabra de Mari Méndez tuviera poder, yo les podría decir hoy, Mari Méndez, estás tan inapoteósica. ¡Gracias!